¡Buey! ¿Qué pasa, peña? ¡Buenos días! ¿Ya está el feo saltándose las medidas de seguridad? Pues no. Mirad, tengo un bocata y con esto queda todo justificado. Estoy en la sala de retiro, que es una de las más míticas. El año pasado ya os hablé un poco de ella, pero hoy quiero hablaros sobre una leyenda que tiene este lugar. Y tiene que ver además con gatitos. Cuenta esa leyenda que un señor tocó uno de los gatos que viven en el retiro y que, por eso, luego le tocó la lotería. Así que la gente en Sitges cuida a los gatitos de la hostia. Ahora no porque es muy temprano, pero les han hecho una casita, les tienen aquí la bebida y por ahí está todo lleno de papeo. Pero alucináis, tienen como ocho whiskas diferentes de todos los sabores y colores del mundo. Pero bueno, si me pongo aquí tan temprano, si estoy aquí tan temprano, es porque va a haber muchos cambios en el Festival de Sitges para el último fin de semana. Dejad que os ponga el día porque, uff, bueno, me voy a ir sentando porque viene curva. Una de las cosas que olvidé comentaros en el primer vídeo que os hice es que la sesión Midnight se ha recortado. El año pasado esa sesión duraba entre 280 y 400 minutos. Es decir, se ponían cuatro o cinco películas, pero bien a gusto. Salías de la sala a eso de las seis de la mañana. Bueno, este año, por temas de la crisis sanitaria, no es así. Solamente ponen películas de dos en dos. Pero con el tema de la Generalitat, la Generalitat ahora quiere extremar las medidas para evitar una segunda nueva oleada, ha decidido cerrar todos los negocios y todos los comercios. Estaba mirando si estaba grabando porque a veces me pasa que me suelto la chapa y nada. Bueno, pues ha pensado en cerrar todos los negocios y todos los comercios durante 15 días. Y eso va a afectar al festival. El festival ha negociado que, como ya estaba en marcha, hasta las 11 de la noche, todas las emisiones que haya se van a continuar, pero las que hay en sesión de madrugada, las de la una, van a suspenderse. Y eso es una putada porque nos vamos a perder Fred Barry. Pero no solo es una putada para mí, también es una putada para el festival. Porque esa no es la única medida que están tomando. Actualmente el aforo era del 70%. Después de esta medida se va a reducir al 50%. Y hay muchas entradas que ya están vendidas. A ver cómo se las apañan para solucionar esa situación. Y hay más cosas. Hay muchas más cosas. Bueno, como os estaba diciendo, hay muchísimas más cosas. Por ejemplo, el tema de las entradas y las devoluciones está muy en el aire. No se sabe qué va a pasar con eso. Si les van a dar un bono para el año que viene, o si les van a devolver el dinero, o si no van a recibir nada de nada. Así que ahí hay un montón de incertidumbre. Por otro lado, todos los puestos de comida, los fast tracks y todas estas historias también están en la cuerda floja. Por ejemplo, todas las cafeterías y todo lo que envuelve al festival, todo eso fijo que va a estar cerrado. Y lo que son de comida rápida, de eso de fast food, eso es posible que siga abierto, pero todavía no se sabe. Así que de momento, Peña, para los últimos días del festival, todo, absolutamente todo va a cambiar. Y hay que tener en cuenta otra cosa. Este año, yo me he dado cuenta, la cantidad de gente que ha venido es bastante inferior. Dicen que ha recibido un 53% del aforo al que está acostumbrado. Y hay que tener en cuenta que este fin de semana era el plato fuerte y era cuando más gente iba a venir. Que se hayan extremado todas las medidas de seguridad va a afectar muy negativamente al festival. Así que ya veremos qué pasa. Además, nadie quiso asegurarlo y eso hace que sea él el que vaya a amortiguar todos los golpes. Y yo qué sé, Peña, parece que se le pone muy cuesta arriba al festival de Sitges para los últimos días. Y es algo que me sorprende mucho porque el nivel de civismo, de respeto y yo qué sé, y de normalidad. Sinceramente, yo sentía que estaba viviendo en una burbuja lejos de todo lo que está pasando en el resto de España. Aquí se respiraba tranquilidad, se hablaba de cine, no se hablaba de enfermedades. Y es una pena que se haya ensuciado. Bueno, 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 bueno. Os traigo unas noticias fresquísimas. Acaba de enviar una circular al festival de Sitges y ha dicho que las entradas hay dos posibilidades con ellas. La primera es canjearla por otra película teniendo en cuenta que el aforo se ha reducido al 50%, así que suerte con ello. Y la segunda es que te dan una entrada para el pase del año que viene, o sea, para las sesiones del año que viene, para Sitges 2021. Así que, así es como el festival ha conseguido salir del paso ante el marrón que se le venía por delante. Y ahora lo que voy a hacer, Peña, es vamos a ver cómo le ha sentado a la gente toda esta situación, a ver qué le parecen las medidas que ha tomado el festival para evitar el problema con la generalidad. Y lo que queda de vídeo, Peña, van a ser entrevistas, a ver qué dice la gente, a ver qué opinan. Así no tenéis solamente mi opinión, tenéis más opiniones. Sí, yo llevo, yo llevo, esto lleva 28 años, yo he venido los 28 y luego el festival empezó abajo con Antonio Rafales, es decir, que yo tengo ahora la duda de si he venido 47 años o 49, no lo sé. A mí me parece una verdadera tortura. Si tengo que llevar esto, que no me quiten sesiones de cine. Si hay un imbécil al que le pago con mis impuestos, que no haga el imbécil, ya que tengo que ir con esto. ¿Y qué tal las medidas sanitarias? ¿Te han parecido correctas? Muy bien, todo muy bien, todo bien organizado, perfecto, sin problemas de... vamos, con conciencia de que estaba el tema seguro. ¿Te ha dado entonces seguridad el festival? Sí, sí, de hecho me veo más seguro que aquí, que en otros sitios. ¿Y te has enterado de que ha habido un recorte? Esto de hoy en hacia adelante va a haber un recorte y van a quitar algunas sesiones y todo esto. Sí, sí, me he enterado porque lo he comentado hoy en la semana anterior, a las 6 de la tarde, y también he leído algo por internet. ¿Y qué opinas de eso? ¿Qué opinas de que la Generalitat haya entrado tan fuerte dentro del festival? Yo no lo entiendo. ¿Tú no lo entiendes? Cuéntame, ¿cuántos días llevas por aquí ya? Yo desde el inicio, del día antes, ya son muchos años viniendo. Primero era como aficionado, luego ya cubriendo con una radio. Y bueno, desde el principio muy contento porque se ha podido hacer el festival. Al final, la circunstancia se ha obligado a reducir el último fin de semana. Mucha gente se lleva decepción, pero yo también creo que con el esfuerzo que se ha hecho, siempre se puede pedir más. Se han ajustado parrillas, han hecho todas las medidas que se han podido, pero cuando viene la Generalitat y dice hasta aquí, pues hasta aquí. Y si lo piensas, al final se recortan dos maratones y se ajusta un poco la parrilla. Que sienta mal, que se entienda que hay gente que viene solo el fin de semana, sí, pero bueno, el 70-80% del festival se ha hecho y eso ya está muy bien. ¿Qué tal? ¿Sentiste las medidas de seguridad? ¿Te sentiste a gusto? En el mar ya, perfecto, todo perfecto. Te sentabas aquí, viándos para allá, las entradas súper bien, todo muy bien montado. Los pares en un sitio, los impares en el otro, bien, muy bien. Y entonces, respecto a que la Generalitat ahora esté recortando las medidas, o sea, ha aumentado las medidas, por ejemplo, la Jura ha pasado del 70% al 50%, entonces, ¿cómo ves un poco eso? Bueno, para mí no hay un problema, porque estamos todo el rato con la mascarilla y tal. El problema es que, bueno, no sé si el festival tendrá bastante subvención con esto o les saldrá cuenta hacerlo. A mí me sabe muy mal que la cultura siempre acabe pillando. Eso es lo que más mal me sabe, ¿sabes? Por eso, aunque hayan estas medidas, hoy vamos y le llamo a dos amigos más para que vengan, ¿sabes? Y creo que así tiene que seguir. Vale, pues muchísimas gracias. Nada. Ya está, Primares, coméntame qué opinas del festival. Hombre, pues tiene un buen... Está bien de, en general, ha habido películas buenas, algunas tonterías como poner una película, poner de dos series que van a salir en Nelfields, poner un par de capítulos, que eso sobraba, pero películas como Relly, como Teddy, como Baby, en fin, que hay un montón de películas que están muy bien. Lo que no tolero es lo de Wendy. Eso, hombre, yo quiero ver Peter Pan y cuando llegue a mi casa voy a ver Peter Pan de Walt Disney.